Hola chicos, quería decirles que voy a hacer el especial porque ya son 20 suscriptores y entonces me ponen en los comentarios que quieren que ponga para que quieren que haga para el especial de 20 suscriptores y bueno, pues bueno, no vale no vale el episodio que estoy haciendo, el nuevo, el de Avenida Brasil, no me tienen que colocar, no necesitan colocarme en los comentarios, hace Avenida Brasil COVID-19 2 porque eso no vale pero me ponen en los comentarios que quieren que haga si quieren hacer, quieren que haga un episodio de un restaurante que las ponen para ir a comer si quieren un video un video de música los que yo hago yo como cuando se acuerdan en el video anterior cuando hice el especial de 10 suscriptores pues se lo voy a dejar aquí para que vean un poco como para que se para que vean un poco como es y bueno, este es el video de musicales que yo hago con las melp, melp, y de las nylon ponies y bueno, este es el video de musicales que yo hago con las melp, melp, y de las nylon ponies esos son los videos musicales que yo hago y si quieren que haga dibujos no, mejor dibujos no porque no soy tan talentosa en dibujar eso pero si para videos musicales si quieren que hagas parodias pues, hartas cosas si se les ocurre ah, y en los comentarios me dales por votos si hay 10 votos, o 5, o 2 votos que quieren un video musical y hay solamente un voto que quieren que haga un episodio, una parodia pues, más, es por votos por más votos que haya que haya au cállate ese bicho que estaba ahí bueno pues, pues bueno, pues pues, 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 bueno pues eso es lo que quería decirles ay, bye suscríbanse, like y si les gustó bye por qué me caí de nuevo